Bueno amigos y comenzamos con un nuevo video, aquí andamos otra vez En el video de hoy vamos a hacer un juego con mi mamá La última vez ella pues lastimosamente no pudo agarrar mucho Solo se le dio un premio de consuelo En cambio ahorita tiene mucho más dinero y muchas más posibilidades de ganar Ella pues por casualidad agarra un montón y lo logra echar en el plato Imagina si lo pones en medio pues Y ya ganó No porque el dinero se amantona alrededor del plato Bueno mamá Mi mamá estuvo de acuerdo en participar Y ahorita Recuerden que todo lo que ella lo debe agarrar Va a ser de ella Va a ser de ella Y así aunque me deje por Ay ya no dijo que espátula Aparte de un juego es un regalo para mi mamá Que escoja ella Pase usted las dos y que ella escoja que espátula quiere usar Pase dos a dos Mamá escoja su arma secreta Escoja hay dos Usted escoja cuál Con cuál se quiere quedar No es la de ella 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 Sabe Sí Esta de ella Vamos a ver ¿A dónde lo va a hacer? Subí a la amiga Pase más por acá Un paso Ahí está Ahí está justo pegado Aquí está el dinero Y aquí ve El plato Ahí está el plato Aquí lo tengo en el centro Y ahí está el dinero Y aquí está el plato Bueno eso es lo para que tantee 12 En cuenta A la cuenta de A la cuenta de 1 2 2 3 Dele 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 Ahí meta Usted meta Usted meta A tu mamá Vamos a venir por acá Eso 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 Indicale cómo echarlo Porque ella no sabe Ay 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 No No La otra es más delgadita Sí la otra es más delgadita Sí Mejor pases de la otra Porque esa no va a agarrar Esta es como más gruesa Ajá Esa es así Esa es más delgadita Usted pega en la mesa Cabal de ella Ricardo así como si tuviera Ajá Eso Ahí Merito Ahí Merito Ahí Eso Eso ¡No! 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 Esperen Esperen mamá Esperen Vamos a explicar las reglas Si hay un billete que quedó muy para afuera Ese automáticamente se tiene que ir porque O sea no es de chon Está más afuera que adentro Estos billetes están adentro Yo me refiero a que si un billete queda así Ese se va para afuera O sea lo vamos a sacar así Pero si quedó así Ese se queda ahí Ese se queda porque está más para adentro que para afuera Porque le entendemos igual Debe pañar Ricardo dele 1, 2, 3 ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Métalo hasta abajo! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Así! ¡Mamá! ¡El dinero está hasta aquí! Aquí está el dinero Aquí está el dinero Hasta acá está el trato Acá está el dinero Usted lo mete aquí así Y ahí se agarra ¡Démoslo! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Métalo! ¡Métalo! ¡Mamá! 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 ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mi mamá va a tener aproximadamente un minuto y unos cuantos segundos para echar todo lo que ella pueda ¡Ahí va mamá! ¡Ahí! ¡Ahí doña! ¡Dale! ¡Más! ¡Métalo! ¡Más! 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 ¡No nada! Dele, dele... ¡Qué buena! Dele, Graon! ¡Métalo! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Lo he botado! ¡Lo he botado! ¡Ahí, ahí! ¡Métalo! ¡Lo he botado ahí! Si el dinero se cae, tiene menos posibilidades de uno atrapar algo. Sí. Y así es el juego. ¡Ay, ay, ay! ¡Métalo! ¡Siga metiendo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah! ¡Lo he botado! ¡Ay! ¿Lo recogemos? ¿Va a echarlo otra vez? ¡Echamos! Espera, espera. Vamos a... Pásalo para en medio, pásalo para en medio. Ahí, ahí en medio, ahí en medio. ¿Dónde está el dinero? En medio. Ahí está el dinero. Bueno, pues. ¡Mamá! ¡Déle, délele! Desde ahora tienes 15 segundos para echar. ¡Déle, mamá! ¡Déle, mamá! ¡15! ¡14! ¡No! ¡Que tal si lo sé sin la venda, para que sea más interesante! ¡12! ¡12! ¡11! ¡Más! ¡Agarre más, agarre más! ¡Métalo, métalo! ¡Ahí no hay nada! ¡No lleva nada! ¡8! ¡19! ¡7! ¡Métalo, métalo, métalo! ¡5! 4 3 2 1 Tiempo Ya quítale la venda Pero ahí se agarró y es que la ayudó Felicidades Había agarrado un buen poco en la recalda Así mire Así va usted mire No pero más amos Así va De mil Y los dos Así se yo Llevaba como los 150 al medio Así se yo también cuando Participe Cabal lleva bastante Y Cabal usted vino más Ya lo llevaba En cambio yo lo llevaba y pensé que no llevaba nada No llevaba nada Esto fue lo que mi mamá Ganó Vean cuánto dinero tenemos aquí Ahorita lo vamos a contar 5 10 15 20 25 30 30 35 40 45 Casi 50 50 Dígame que va a comprar con todo ese dinero Con todo ese dinero Un tato Un tato Un tato Un tato Es que así se siente Se siente que no Se siente que no Uno no lleva absolutamente nada Vamos a ordenarlo Vamos a tomarnos una agüita Ahorita Ay no Bueno al menos doña Ori se ganó 45 quetzales 45 Eso ya le sirve para Sí Para mí Para comprar carne y hacer un buen cargo De veras De veras O una carnita asá Como sé Sí va a 210 Porque yo le eche los de así Ahí todo para ver Yo agarré 150 Ah Yo 135 Marcos 65 Ah Yo cuando participé esa vez Este Agarré de 70 Yo fui el que menos Agarró esa vez Hubieras agarrado más y no hubieras tirado Sí Sí De veras ganado a la Fabi Y también wey Sí Lleva bastante wey Llevas como tal vez unos Cien quetzales casi No Menos Llevaba menos siento yo No eran cien quetzales Llevas cien quetzales Porque llevaba casi lo que tú tenías en el plato Lleva un buen poco así Sí, bastante Ah Bueno Entonces Toma y el dinero lo agarró Ahí lo tiene No, ahí lo tiene ya Yo mire que me dio el dinero Dije otra pero No va a estar recorrido No va a estar recorrido Gracias Tiene tu premio ya Ricardo toma todo lo que se perdió Mira todo lo que se perdió Mira todo lo que se perdió Jajaja No cabe en el plato Ah, para ordenar así Ajá, ordenar así Ah, pero imagina que usted lo hubiera dejado así Vea todo así Digamos como así Calidad Ni así porque mira Se cae Pues te digo con eso que se caigan no le importa a nadie Ajá Pero llevas un montón digamos Sí Sí Ah, pero no fíjate men Hasta que se caigan eso ya diría ¿Por qué no me llevan esos últimos? Jajaja Jajaja Bueno pues vamos a levantar esto No sé Bueno quiero decirles que estos son los billetes más bajos que existen de Guatemala Por eso lo hicimos así porque se dice los más bajos Ni los más bajos porque los más bajos eran los de aquetzal Los billetes ya no existen ya Porque habían billetes de aquetzal Habían billetes De hecho yo quería cambiar hacer mil quetzales en billetes de aquetzal Pero ya no existen los billetes de aquetzal Ya no existen los billetes de aquetzal Bueno pues gracias Ayer la china y el marco se tardaron en el banco La china hasta se durmía en el banco ¿Había mucha gente? Sí Yo me quedé viendo a las teléfonas Si yo entré yo vi y me quedé viendo Bueno amigos sigan viendo Hoy la china se va a tardar dije que habían como 10 personas Y Maynard ya iba adelante Yo esperando que Maynard saliera dije que vamos después ya salgo Jajaja Si cuando yo entré dos personas faltaban cuando yo entré Bueno faltaba uno pero había uno que estaba depositando bastante dinero Y ahí están dando y voy a contar yo para otra vez ¿Cómo cae mal eso? Y yo sabía antes que ese ¿Cuánto estaba depositando? Como unos doscientos tal vez Pero en billetes de veinte de cincuenta Ajá No tiene maquinita también Me imagino que quieren contarlo a mano Como son billetes todos aguaditos Ajá No se puede usar la máquina tal vez Bueno pues ¿Cuántos minutos llevamos? Diez y cincuenta Vamos a dejar el video por aquí Mi mamá pudo ganar cuarenta y cinco Casi Casi los cincuenta mil Te regalé una casa a mi mamá Pero una casa es para poner pajaritos Ay no Ahí esta ve Dejamos el video por aquí Mi mamá Felicidades mamá Gracias Felicidades Bueno amigos entonces nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Sigan viendo Adiós Adiós Adiós